Estamos en el blog número 2 de El Normal. Nosotros nos encontramos en la misma playa. Hemos grabado el blog número 1, pero estamos en una zona donde hay campesas. Este es donde están las rocas. Incluso puede haber pulpo, pero no es muy normal. Bueno, ayer vimos uno. Bueno, sí. Ayer vimos uno por la parte otra. Pero por aquí hay más cangrejos que pulpo. Ya están listos unos cangrejos y aquí estoy extrañado por ver un agujero grande porque hay un cangrejo. Bueno, chicos, si queréis más de seco, si queréis que suscrímenes, dale manita arriba. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!